Solidarios con el Papa Francisco y con los pobres. Expresamos nuestro más enérgico repudio a distintas manifestaciones del candidato de libertad Avanza, señor Javier Milay, que afectan a las personas del Papa Francisco, dirigiéndose al Santo Padre diciendo, a vos te gusta la mierda de la justicia social. Y así fue creciendo el odio en sus mensajes convertido en agravio sin límites. Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. Según el Papa Francisco, la mejor política es la que se pone al servicio de la fraternidad y la amistad social. No hay verdadera libertad sin fraternidad. Necesitamos construir paz, diálogo e inclusión. Optamos por una política que busca el bien común. Teniendo en el centro a la persona humana, es en la clave de la comunidad organizada donde nuestros barrios se organizan y el Estado con inteligencia acompaña el crecimiento y su desarrollo. Nosotros los curas villeros denunciamos la ausencia del Estado porque en la historia de nuestros barrios la hemos vivido y sufrido en sus más tremendas consecuencias. Recordamos épocas en nuestros barrios en que todas las semanas enterrábamos un pibe a causa de la exclusión con ausencia de oportunidades y presencia indiscriminada de armas de fuego. Todas estas historias en estos 20 años tuvieron éxito cuando el Estado logró entender que debe acompañar la agenda de los barrios y poner sus recursos con convicción en las inmensas mayorías desplazadas. Con dolor, vemos que la clase dirigente se alejó mucho de vida cotidiana de los pobres y fundamental que se acerquen, reconozcan los errores y los corrijan. Celebrando los 40 años de la recuperación de la democracia, invitamos a que no nos dejemos llevar por el no te metás o el sálvense quien pueda. Aprendiendo del Papa Francisco, queremos ser buenos samaritanos en la comunidad argentina. Que la Virgen de Luján nos cubra con su manto. Equipo de sacerdotes de Villas y barrios populares de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!